Hola a todos, gracias por estar aquí, hola a todos, gracias Vanessa, gracias Manuela, gracias a lo que seas. Vamos a ver, no hemos dicho que iba a salir el director, María Teresa, ese era rebordino, yo soy rebordirista hasta la muerte. Vamos a hacer un poco aquí el tema, oye igual por el hacha a Manuela le damos el tema de jabalí, no, no es suavecito, pero vamos a nombrarle el Mr. Epi y de todos. Bien, ahora sí, ahora sí. Gracias. Gracias. Bueno, nada, vamos a... Bueno, yo también tengo que jachiquito, sí. No, no, chiquito el primer día todavía no. ¿Por qué, Josemi, por qué? ¡Ey! ¡No! 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 Ya no vemos si fuera la clausura. ¡Pero este quién es! ¡Ey! ¡Dejadme solo de que se explique un momento! ¡Dejadme solo de que se explique un momento! ¡Dejadme que se explique al chaval! ¡Dejadme solo de que diga gracias este año a todos los que han hecho posible el festival en un año que, como todos sabéis, es muy difícil. Por supuesto, lo primero, a los que habéis comprado el abono, a los que habéis comprado las entradas, y a los que habéis llenado las salas, si vais a llenar las salas estos días, pero bueno, también Monostia Cultura, eh... Cucha... ¡Uh! Y, de hecho, la mano de los fundamentales este año de la Unión de Incorporada, y de hoy no voy a decir mucho más. Vamos a seguir aquí encima. Nos tenemos el último día. A mí me gustaría destacar esta guisa, que preguntaron por acá, ¿quién te viste? Porque ese pantalón es muy malichalad. ¡Es muy malichalad! ¡Gracias! ¡Gracias!